Me voy a tomar mis copas por culpa de una mujer Que con su bella hermosura de ella me enamoré No habiendo ningún motivo, por otro me abandonó Dejándome así sufriendo y llorando por su amor Ahora que estoy tan solo a las cantinas me iré Y entre copas y más copas de ella me olvidaré Ahora que estoy tan solo a las cantinas me iré Y entre copas y más copas de ella me olvidaré Sin importar lo que digan Mi vida la seguiré Perdido entre las cantinas Por culpa de esa mujer Me dijo que la quisiera Y le di todo mi amor Pasaron así los años Y la ingrata no volvió Ahora que estoy tan solo a las cantinas me iré Y entre copas y más copas de ella me olvidaré Ahora que estoy tan solo a las cantinas me iré Y entre copas y más copas de ella me olvidaré Y entre copas y más copas de ella me olvidaré Y entre copas y más copas de ella me iré Y entre copas y más copas de ella me olvidaré